Cambiando vidas, construyendo el futuro, misión búsqueda, mascotas desaparecidas, brigada al día. 7 de la mañana con 28 minutos, queremos pedirle su colaboración, nos han enviado la siguiente fotografía que van a ver en este momento, porque estas mascotas están perdidas, se busca a Negrita y dejan dos números de referencia, el 757-5710, y el 768-40-52. Hay otra fotografía, se busca a Puma, dejan dos números de referencia también, la familia busca a esta perrita desesperadamente, 785-23-198 y el 780-718-10. Hay otra fotografía, Salomón, en esta oportunidad, quiero que lo vean bien, si usted lo ha visto en algún lugar, por favor sepa que tiene dueño y comuníquese con urgencia al 702-83-991. Oh, miren de chiquito, se busca a Zoe, está perdida también, la familia la busca, quiero que la vean bien, si usted la ha visto en algún lugar o alguna perrita parecida, por favor comuníquese al 776-1612-8. Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, mascotas desaparecidas, brigada al día.